Estamos aquí reunidos con este emprendimiento a nombre del Sindicato de Choferes de Girón, el emplazamiento de una peluquería unisex para todos los socios, como también socios varones, como también para las socias que son parte de nuestra institución. Hemos visto nosotros que a través del tiempo a las compañeritas socias o afiliadas no se les ha dado ningún tipo de beneficio, no. Entonces consiste en un corte de cabello gratis a los socios como también a las compañeras afiliadas o socias de manera gratuita, que es una especie de incentivo a los socios para poder lograr una mayor participación en la institución de los mismos. En todo caso tenemos un pequeño reglamento que el mismo se pondrá en práctica asimilar como en otros emprendimientos. El objetivo es dar este servicio, como digo, de manera gratuita, dar la oportunidad que los socios y socias se concentren en la institución aquí de ser posible con mayor cantidad los días viernes. Es una moderna peluquería que buscaremos o daremos a precios módicos a la ciudadanía en general, es decir, tanto para los socios como también para el público en general. Para emplazar este pequeño emprendimiento se han cruzado algunas invitaciones a peluqueras importantes o conocidas del Cantón Girón, la misma que ha recaído en la señorita María Mercedes Quesada. El horario de atención es de martes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Estoy a entera disposición para cortes de cabello, tintes, peinados, asesoría de imagen y todo lo relacionado a la belleza. Siempre yo me he manejado con citas, pero también pueden acercarse de forma voluntaria aquí al sindicato. Todo el tipo de cabello, sean niños, personas adultas, personas jóvenes, todo en general. También, muy queridas damas, tenemos asesoría de imagen, belleza, tintes, maquillajes, peinados, todo lo que usted requiera para sentirse hermosa. Es un incremento más que se produce en nuestra clase de volante aquí en nuestro sindicato porque hay que incentivar a toda la clase del volante. Es un gesto más para todos nosotros como profesionales. Tenemos una apertura para todos los choferes que estamos asesando la clase del volante para encontrarnos un día viernes, para disfrutar una charla, disfrutar una amistad, disfrutar todos como la clase del volante es para reunirse entre todos. El sindicato de choferes tiene una inversión mínima de apenas 120 dólares en lo que es en las instalaciones. Los equipos en sí es de la señorita María Mercedes, quien es la responsable y uso de los mismos. Nosotros lo que hacemos es el contrato que estamos por firmar dentro de este proyecto para que sea de conveniencia entre las partes.